mira chavales que tesoro mira que pedazo de tesoro el pequeñito y aqui parece que hay otro aqui hay otro y mira mira chavales ahora si que estoy flipando mira mira ahora si chavales ahora si chavales que hemos triunfado que tres preciosidades en 5 metros y y y y y y y y y